Se mencionó aquí de ciertas dificultades que hay en este sistema que es cooperativo de trabajo, que así es lo innovativo y tecnológico. Si hay alguna legislación contemplada o que se esté manejando, porque además se está hablando de la ley de convergencia, y bueno, en ese sentido me interesaría saber, no sé, Bernardo o vos, Gabriel, si hay algo nuevo sobre eso. Y por el otro lado, preguntarle a Hernán respecto del proyecto más completo, que es la serie, y en qué instancia está eso, en cuanto a financiación, si hay alguna línea de fomento en particular con la que ustedes puedan trabajar. Nada más. Nosotros de alguna forma somos anfitriones de todo este tipo de compañías y empresas, y yo creo que el representante de AITES, el que convive con todo este tipo de problemáticas, creo que también sería la persona correcta para que te cuente tus consultas sobre legislaciones, o sindicatos, o lo que sea. Nosotros estamos ahora justamente en temas legales, hablando con contadores y abogados, de ver qué marco legal le damos en la asociación, actualmente no tiene ninguno, pero estamos entre todos, cada uno poniendo su granito de arena, a ver cuál es la mejor forma de llevarlo a cabo. Y después, bueno, impulsamos diferentes planes para fondos de producción, que algunos representamos junto con Gaby al Inca, y estamos también ahí empujando para que las tecnologías inmersivas tengan un auge y una visión, porque estamos como bastante ocultos para cierta parte de la industria del cine y audiovisual, que es lo que somos. No sé qué más queda por responder. En relación a la serie, este es el capítulo piloto, nosotros en medio de que estábamos terminando Belisario, salimos a filmar otra producción Full Dome, también para el planetario, que es el Camino Eterno, que alguna postal repartí, y ese es un documental Full Dome sobre un astrofotógrafo que recorre los mejores sitios de observación de la astronómica de Argentina. Y ese es otro proyecto que vamos a terminar, que tenemos ganas de estrenar un par fin de año si llegamos, porque también lo estoy dirigiendo yo, y la verdad que a veces la cabeza no da. Y Belisario, la idea era poder, primero que nada, demostrarnos nosotros qué se podía hacer, porque tampoco lo sabíamos, y empezamos a llevar gente de distintas ramas de la industria que pueden llegar a ayudarnos con lo que viene, que es la financiación del resto de los capítulos. Ha ido gente desde la provincia hasta la gente de Pacapaca, de Tecnópolis, todo el que va se queda encantado con la propuesta, y ahora hay como la idea de sentarnos ahora, una vez que lo puedan ver ya, cierta gente lo pudo ver acá, ahora lo van a poder ver en La Plata, a sentarnos a ver cómo podemos articular, porque lo interesante de la serie es que tiene una pata de divulgación científica, una parte educativa, una parte de entretenimiento, no es algo rígido, educativo, el que va, lo va a pasar, es una experiencia, ir a ver Belisario. Y entonces nosotros tenemos 12 capítulos escritos, el guión está supervisado por Pablo de León, que es el argentino que trabaja en la Universidad de Dakota, diseñando los trajes espaciales para viajar a Marte, que es la persona que escribió los dos únicos libros que existen sobre astronautica, o sea que tiene un rigor científico por ese lado, y mi pata es el lado del cine de género, entonces tratamos de que eso esté equilibrado, y la idea ahora es empezar a desarrollar los capítulos que vienen, armar un grupo de gente mayor, porque no podemos volver a trabajar 12 personas para hacer un capítulo cada dos años, la idea es poder hacer tres por año, y seguir explorando el formato, porque la verdad es que lo que muero por hacer es una película de terror. Digamos, hay que experimentar también el tema de las duraciones, porque media hora en Full Dom es casi un largo, el cerebro no puede, digo, me enteré que Malik estrenó una película que dura casi dos horas en Full Dom, es imposible, es imposible, media hora es un largo, el cerebro decodifica de una forma muy extraña, uno no tiene horizonte, entonces es muy inmersivo, es muy invasivo el formato, entonces también hay que explorarlo por ese lado, y bueno, nosotros seguimos trabajando, ya estamos trabajando, aunque sea en papel en los capítulos que vienen, ojalá que se pueda articular, todo este tema de fomento y de la financiación para lo que viene. En cuanto al Inca, el Inca ha sido tal vez el mayor impulso y que ha contemplado todo lo que tiene que ver con los contenidos inmersivos, y a tal punto, bueno, esta es una novedad, se agregó a la competencia de danza de Tandegar, la película de Santiago Mite de la Cordillera, en el día de hoy estamos llevando al stand de Kant el trailer de la película en 360. Desde Trens, nosotros venimos tejiendo algunas alianzas internacionales gracias al apoyo del Talasur, con respecto a la oficina, fue una iniciativa que seguramente el año que viene se va a repetir, desde la ciudad de Buenos Aires, tanto Ciudad Emergente, que es en septiembre, o al Ministerio de Modernización, están muy identificados y quieren llevar adelante un montón de actividades, y con respecto a lo internacional, bueno, la gente de la Fundación Exportar también, y otras iniciativas que hacen que empiecen a entender que es visible que hay un sector, que hay 50 empresas que están identificadas por ahora, pero puede haber muchos más, inclusive en el interior, va a permitirles a ellos empezar a incluir en sus presupuestos, porque la mayoría ya están cerrados, para el año que viene, el apoyo para llevar afuera las producciones inmersivas y a las empresas argentinas, entonces, un trabajo bastante rápido, de diciembre hasta ahora, y la idea es que Trenn sea como el articulador, en estos eventos grandes, hay otras alianzas que más adelante las contaremos, y bueno, también apuntamos fuerte a todos los cañones en el próximo Ventana Azul.